¡Gracias! Mi pobre corazón no puede más vivir Mi alma sufre y llora por lo ingrata que se fue Mi alma sufre y llora por lo ingrata que se fue Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar ¡Vamos Marcelino! ¡Ahora carlos! ¡Vamos Marcelino! ¡Vamos Marcelino! No puedo más seguir con este cruel dolor Yo le pido al Señor que consuela de mi amor Yo le pido al Señor que consuela de mi amor Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Yo entregué mi corazón a que no me suspo amar Gracias por ver el video